Este es el listado de los vehículos que resultaron afectados en el incendio registrado en el parqueadero Pipatón de vehículos inmovilizados por tránsito y transporte. Vehículo Hyundai Vans, placa S.O.Q. 803. Camioneta Mitsubishi, placas H.H.L. 844, afectado en la parte lateral derecha y parte interna. Ambulancia de placa H.V.Z. 615, vehículo Hilux, placa I.O.R. 443. Vehículo Hilux, placa H.V.Y. 337, quemado en la parte trasera. Vehículo de placa B.X.N. 443, quemado con farola delantera. Vehículo Mazda Azul sin identificar placa. Propietarios de estos vehículos deben acercarse al parqueadero en donde sucedieron los hechos para conocer lo que se debe hacer al respecto. Autoridades aún no determinan las causas del incendio.